En Morelos, allá reafirma el gobernador Cuauhtémoc Blanco su compromiso de brindar paz y seguridad. El año pasado, bajo el esquema de mando coordinado policíaco, se realizaron más de 964 mil operativos en los 36 municipios y más de 16 mil personas fueron detenidas por delitos del orden federal y común. Además, fortalecen el trabajo conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.